A continuación, entonces, ya como hemos venido trabajando todo esto, quedamos la última parte en el encéfalo, perdón, en el cerebelo, ¿cierto? Entonces, quiero recordar nuevamente que el sistema nervioso central como tal estaba conformado por encéfalo y médula. Ya vimos cuáles eran las características generales del cerebro, cuáles eran las características generales del bulbo, borraquidio y demás. Entonces, vamos a ver como tal las del cerebelo, que como tal es integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Entonces, acordémonos que pues tenemos como tal unas respuestas que tenemos que ejecutar, pero entonces primero tenemos que interpretar como tal los impulsos nerviosos. Entonces, por eso decimos que interpreta y controla las órdenes. En cuanto a la siguiente parte que nos hacía falta para mencionar, era la hipófisis, que es esta estructura que encontramos en esta parte de acá. Más al detalle la podemos encontrar como, que se le conoce como la glándula pituitaria también. Este tipo de glándula lo que hace es secretar la hormona de crecimiento. Acordémonos que cuando nosotros decimos endocrina, es que es en el interior del organismo que se va a secretar, ¿cierto? Que se va a expulsar. Entonces, como tal la hormona de crecimiento se va a llamar somatotropina, ¿listo? Entonces, ahí sí es como se le conoce la hormona de crecimiento, la cual secreta la hipófisis que se encuentra en esta parte inferior del cerebro como tal. También integra el encéfalo, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la siguiente parte que nos hace falta ver, acá vimos. El bulbo raquidio está ubicado en esta parte. Entonces, acá, principal característica del bulbo raquidio, como tal, es el encargado de conectar el encéfalo, que es toda esta parte, con la médula espinal, ¿listo? Entonces, es en donde se genera la conexión entre estas dos estructuras. Entonces, va a ser también el encargado de transmitir como tal los impulsos en el sentido que van desde la médula espinal hacia el encéfalo, ¿listo? Es el encargado de darle ese sentido. Y también como tal, va a ser el encargado de coordinar las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. Si nos damos cuenta, estas funciones como tal son de tipo involuntario, ¿cierto? Nosotros no somos conscientes de que se están realizando en nuestro cuerpo. Cuando decimos que somos conscientes, no tenemos esa preocupación de estar enviándole a nuestro cerebro la orden de que tiene que bombear sangre. Es decir, yo en el transcurso del día no tengo que enviar como tal, como decir, ay, tengo que hacer latir mi corazón, entonces voy a enviar la orden para que lata. Porque en ese sentido, cuando nosotros estuviéramos en un estado de inconsciencia, como cuando estamos dormidos, vamos a ver que no podemos transmitir como tal el impulso, ¿cierto? Entonces, Jerónimo, porfa, ponemos atención. Entonces, guarda el celular y que la clase de hoy es cortica, ¿listo? Entonces, acá como tal vamos a ver que también la frecuencia respiratoria va a ser del mismo modo involuntaria en el sentido en que nosotros vemos que tampoco tenemos que enviar como tal una orden para que nuestros pulmones reciban el oxígeno, ¿cierto? Esto se va haciendo de manera automática. Del mismo modo, cuando decimos que las acciones gastrointestinales, cuando ya sea el proceso de digestión, ya asimilamos los alimentos y la vasoconstrictoras, que es cuando los vasos capilares se van a contraer debido a algún estímulo que se vaya a generar en el medio, ¿listo? Entonces, cuando también decimos vasodilatación es que ocurre lo contrario, que es cuando ya los capilares y las venas se van a relajar y van a permitir como tal un mejor flujo de la sangre. Entonces, teniendo en cuenta estas características generales, la siguiente estructura como tal, que es la que encontramos en esta parte, médula espinal, la vamos a ver acá más al detalle, que va a tener dos funciones importantes como tal. Entonces, primero, transmitir impulsos nerviosos a los nervios, ¿sí? Cuando ya se genera como tal una respuesta desde nuestro encéfalo, ella va a ser la encargada de hacer llegar como tal las respuestas y los estímulos a nuestros nervios. Entonces, va a tener un sentido del encéfalo hacia el cuerpo como tal, pero también se va a encontrar que se van a presentar dos funciones, ¿sí? Entonces, primero, vamos a encontrar la función aferente que va a ser desde los receptores del cuerpo hacia el cerebro. Es decir, primero vamos a sentir el estímulo a través de nuestro cuerpo y luego ese estímulo va a viajar como un impulso nervioso hacia nuestro cerebro. Ese es el sentido, cuando decimos aferente va a ser de los receptores del cuerpo hacia el cerebro y cuando decimos eferente va a ser el sentido contrario, que va a ser del cerebro hacia los órganos efectores y luego al cuerpo como tal. Entonces, eferente se va a generar el impulso como tal en esta parte del cerebro, luego va a dirigirse hacia los órganos efectores que pueden ser como tal los músculos y luego se va a dirigir a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es el sentido. Aferente va a ser de los receptores al cerebro y el eferente va a ser del cerebro como tal hacia el cuerpo. ¿Listo? Entonces, esas son las dos partes en las cuales se va a dividir como tal la interpretación de los estímulos. Ahora, teniendo en cuenta ya lo estudiado acerca del sistema nervioso central, vamos a encontrar que hay otra manera de clasificar nuestro sistema nervioso que la vamos a conocer como el sistema nervioso periférico. Cuando nosotros nos referimos a un sistema nervioso periférico como tal, ya estamos hablando de los nervios. Entonces, los nervios que vamos a encontrar en nuestro cuerpo van a ser de un origen espinal y de un origen craneal, ¿listo? Entonces, encontramos que tenemos en nuestra columna como tal 31 pares de nervios y en nuestro cráneo se van a originar 12 pares craneales. También, este sistema nervioso periférico está formado por unas estructuras que son unos ganglios que ya vamos a explicar a mayor detalle. Entonces, chicos, ¿qué ocurre con esto? A partir de la integración del sistema nervioso central como el periférico, se van a poder generar la coordinación de las respuestas. Entonces, acá como tal, vemos que los nervios craneales son 12, ¿listo? Entonces, acá a mayor detalle vamos a encontrar los 12 nervios, ¿sí? Los 12 pares de nervios. Entonces, primero, vamos a encontrar que el nervio olfativo, como nosotros lo habíamos visto, está ubicado en el sentido del olfato, ¿no? Acá vamos a encontrar como tal la estructura en donde se va a encontrar situado, ¿cierto? Pero acá, a un nivel más detallado, vamos a ver que va a surgir de esta parte los nervios olfativos, ¿cierto? Que son los encargados de interpretar como tal a los quimio-receptores. Es un tipo de quimio-receptor, ¿cierto? Vamos a interpretar como tal los estímulos olfativos. Ahora, en el nervio óptico y oculomotor, los dos se encuentran, perdón, estos tres primeros, acá el nervio óptico, el oculomotor y el troclear, se van a encargar como tal de las funciones del ojo, ¿sí? En el óptico, vamos a ver que va a interpretar como tal la función de recepción de la luz. Acá, en el nervio óculomotor, se va a encargar como tal, por favor, la persona que está molestando con la pantalla, le agradezco, que eso genera distracción. Muchísimas gracias. Ahora, acá encontramos que el nervio óptico, perdón, oculomotor va a permitir los movimientos como tal de los ojos. Y acá, vamos a ver que el nervio troclear va a permitir como tal los glóbulos oculares, ¿sí? Entonces, en este sentido, estos tres se van a centrar en las funciones de los ojos, ¿listo? Entonces, nervio trigemino, entonces, va a permitirnos sentir los estímulos que vamos a percibir desde la cara. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poder sentir cuando algo nos toca la cara, nos toca, pues, como tal, la superficie, vamos a poder sentir como tal lo que está pasando, ¿cierto? Vamos a ver que este nervio, como tal, también va a involucrar la boca y la masticación. Entonces, es lo que nos va a ayudar como tal a poder generar los movimientos que son voluntarios acerca de la masticación, ¿listo? Entonces, el nervio abductor, que también hace parte del ojo, entonces, vamos a ver que es el movimiento opuesto a la nariz. Por ejemplo, cuando decimos que una persona puede mirar, digamos, hacia la izquierda o a la derecha, un ojo se va a dirigir, pues, hacia la nariz y el otro hacia el lado opuesto de la nariz, dependiendo el lugar a donde nosotros vamos a fijar la vista. Entonces, podemos decir que este nervio abductor es el encargado de poder generar otro tipo de movimiento que nos amplíe como tal el panorama visual. ¿Listo? Entonces, nervio facial se va a encargar como tal de las expresiones que nosotros podemos realizar, ¿sí? Es el encargado de mover como tal los músculos de la cara y adicional a esto, va a ser el encargado también de interpretar como tal los estímulos químicos frente al gusto, ¿no? Que es por contacto. Ahora, nervio vestíbulo coclear. Aquí vamos a encontrar lo que es la audición, el equilibrio y la orientación. Ya estaría orientado más hacia el oído, ¿cierto? Es uno de los nervios que va a coordinar. Ahí porque en el oído vamos a encontrar el equilibrio y la audición. Adicional a esto, cuando nosotros tenemos bien definido como tal el equilibrio, se va a poder encontrar una orientación en cuanto al espacio. Entonces, el siguiente nervio que vamos a encontrar va a ser el nervio glosofaringeo, ¿sí? Entonces, son las señales de la lengua, la faringe y las respuestas. Entonces, señales como tal, dependiendo de si recibimos calor, de si recibimos frío, porque acordémonos que la lengua también es un termorreceptor, pero adicional a esto también funciona como un quimiorreceptor. Entonces, dependiendo del estímulo va a generar la respuesta. Entonces, el nervio vago, como tal, va a ser de la faringe y la laringe hacia el cerebro. Es decir, cuando ya se está transmitiendo como tal el impulso e influye en la acción de tragar. Es la que nos permite como tal impulsar los alimentos hacia el esófago, atravesando como tal, pues, la epiglotis, ¿listo? La epiglotis, para que lo tengamos en cuenta, es una estructura del esófago que funciona como un tipo de válvula, de puerta, que se va a cerrar o se va a abrir para poder dar paso hacia las vías respiratorias del aire y hacia las vías digestivas a partir del esófago, los alimentos. Es decir, por eso nosotros no podemos comer y respirar al tiempo, porque hay una membranita cartilaginosa que se va a abrir o se va a cerrar, dependiendo de si vamos a respirar o si vamos a comer, porque en esta parte se van a unir como tal la vía respiratoria y la vía, pues, que va a llevar los alimentos hacia el estómago, ¿listo? Entonces, acá vamos a ver otro que es el nervio accesorio, que va a activar como tal los músculos toráxicos, abdominales y de la espalda. Ya se activa harto cuando nosotros estamos practicando algún tipo de deporte. Y acá el nervio hipogloso que transmite información de los músculos de la garganta y la lengua. Entonces, vamos a ver que cada uno de estos tiene una función en específica. En cuanto al ojo, vamos a ver que van a tener una acción complementaria, ¿listo? Entonces, acá vamos a encontrar al mayor detalle, como tal, cómo se van a agrupar esos nervios, ¿listo? En la parte del encéfalo, ¿listo? Porque, pues, acá encontramos todas estas partes. Acá vemos, como tal, las ramificaciones. Y vemos, por ejemplo, en estas, que estos se van a agrupar, porque, pues, como tal, van a ser los encargados de las funciones de los ojos, ¿listo? Entonces, como tal, acá vemos el orfatorio, el óptico, oculomotor, toclear. Y los siguientes. Acá vamos a ver, como tal, también, que cada uno va a presentar ramificaciones, ¿listo? Entonces, como tal, los nervios también se pueden ramificar. Entonces, acá, como tal, ya teniendo en cuenta que miramos rápidamente cuáles eran los nervios craneales, que eran 12 pares, ahora vamos a ver que en la columna vamos a encontrar, como tal, los nervios espinales, que son 31 pares, ¿listo? Bueno, cada uno de estos también cumple una función en específica, pero acá, pues, los vamos a ver de una manera un poco más general. Entonces, en esta parte vamos a ver que van a surgir de la médula espinal. Entonces, ya como hemos visto acá, son los que van a desembocar de esta parte. Entonces, vamos a ver que, como tal, aquí, van a estar entre las vértebras. Vamos a ver en esta imagen, como tal, acá vamos a encontrar las vértebras, ¿listo? Entonces, lo que vamos a encontrar de amarillo van a ser, como tal, los nervios, y lo que está de rojo son las arterias vertebrales, ¿listo? Entonces, las arterias, acordémonos, que son las encargadas de transportar en nuestro cuerpo la sangre que está oxigenada y rica en nutrientes. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vemos cómo surgen a partir de entre los espacios de las vértebras los nervios, ¿listo? Acá podemos observarlo. En el interior de las vértebras, acordémonos, va a estar como tal la médula espinal, que es esta parte de acá, ¿listo? Acá vemos cómo se van ramificando. Entonces, van a surgir a partir de la médula espinal. Tienen una parte sensitiva y una motora. Entonces, acá es donde yo les quiero preguntar, ¿eso de pronto, a qué creen ustedes que hace referencia, teniendo en cuenta lo que ya vimos a partir del sistema nervioso central y lo que pudimos ver acerca de los tipos de respuestas y los termorreceptores y todos estos, ¿a qué hace referencia? Alguien que me explique de pronto qué significa esto de que tienen parte sensitiva y motora. ¿No? ¿Nadie? ¿Ni idea? Jerónimo, ¿por qué dice que no? Que no, que ni idea. A ver, Juanita, Juanita Rodríguez, ¿no? Ni idea, ¿por qué dicen que parte sensitiva y motora? Miguel. Sofía, veo que Sofía levantó la mano, dime. Sofía, te escucho. No, no habló como tal Sofía. ¿Listo? Entonces, cuando decimos que hay una parte sensitiva y una motora, nos vamos a remitir a esta parte de acá. Miremos esta diapositiva un poco más al detalle. Acá vamos a ver como tal la médula desde arriba. Hagámonos esta imagen. Esta estructura como tal es lo que vamos a ver si nos fijamos desde arriba de las vértebras y la médula. ¿Listo? Entonces, cuando decimos que hay una parte sensitiva y otra motora, es que estos nervios que surgen acá son estos mismos que vamos a encontrar acá. Entonces, cuando decimos que hay una parte sensitiva, la persona que está molestando con la pantalla es tan amable y me deja explicar. Ya sabemos que hay que hacer cumplimiento del manual de convivencia. Por si ustedes no sabían acá, yo puedo identificar quién es el que está molestando con eso. Entonces, les ruego el favor de que nos concentremos. Porque después decimos que no estamos entendiendo y ahí sí ya no nos parece tan chistoso. ¿Sí? Entonces, les ruego el favor de que nos comportemos. Entonces, acá tenemos como tal la raíz motora. Cuando decimos motora, es la que nos va a ayudar a como tal a transmitir la respuesta. La respuesta del estímulo. El estímulo como tal va a entrar desde la parte sensitiva porque va a ir desde los sentidos. ¿Sí? Desde los receptores. Cuando nosotros captamos la información. Va a pasar por esta parte el estímulo. Y luego, cuando ya se ha interpretado, la respuesta va a pasar por esta parte motora. Y de esta manera, yo voy a poder generar una respuesta teniendo en cuenta el estímulo. ¿Listo? Entonces, a eso es a lo que hacemos referencia cuando decimos que hay una parte sensitiva y una motora en cuanto a los nervios. Ahora, dice, se encuentra agrupado según el lugar en donde se... Acá, perdón, repetí la palabra. Se encuentran agrupados según el lugar. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta el lugar, vamos a ver que esos 31 pares se van a dividir en 8 pares cervicales. que van a ir en 12 pares dorsales o toráxicos. Van a ir en 5 pares lumbares, 5 pares sacros. Miguel, veo que levantaste la mano. Te escucho. Bueno, entonces, en ese sentido, vamos a ver que acá, los 5 pares lumbares, 5 pares sacros, ¿sí? Que van a surgir desde el hueso sacro y un par de coxígeos. Entonces, acá sí vemos estas partes de acá. Eso nos están indicando la ubicación. David Chala, me levanto la mano, escucho. ¿Ahora sí pueden hablar? Sí, perdón, no había esa... Era para activarlo. ¿Listo? Listo, sí. Ahora sí los tengo yo. ¿Qué tal los mensajes que enviamos? La verdad, les voy... O sea, lo que pasa es que cuando estoy explicándoles, no me fijo en el chat. Entonces, porque es difícil, digamos, les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, de pronto hay personas que me envían mensajes al privado y demás. Entonces, si lo abro, se proyectan como tal esos mensajes, ¿sí? Y adicional a eso, pues también... O sea, no puedo hacer las dos cosas al tiempo. Ahí sí me excuso o chateo o les explico. Entonces, acá vi que varias personas me levantaron la mano. ¿Era para participar o era para decirme que desactivara el audio? No, profesor, era para decirte que desactivara el audio. Ah, el audio. La práctica me habían ilusionado con que dijeron, no, pues voy a participar. Pero... Yo sí le hice la mano para participar, pero no podía desactivar el audio. ¿Qué ibas a decir, Sofía? Qué pena. ¿Qué? Sí. La motora... La motora... La motora... La motora... La motora... La motora... Arlene a uno que es que... Habló Samuel y habló Sofía el tiempo. A ver, dime primero, Sofía, y ya escucho, Samuel. ¿No ves que quedan cinco minutos de clase, así que... ¿Se supone que ya termina? Sí, o sea, ahorita, chicos, se acaba la clase y ahorita se reúnen ustedes con sus directoras de curso porque, pues, les van a dar una información general acerca de la entrega. ¿Para la entrega? La motora de mañana, ¿listo? Entonces, pues, ellas ya les van a explicar al detalle. Entonces... Ok, gracias. Entonces, acá, estos nervios espinales se van a agrupar en estas partecitas. Acá esto nos están indicando las posiciones en las cuales los vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar que hay ocho pares cervicales, doce pares dorsales, cinco pares lumbares, cinco pares sacros y un par de coxígeos. Pero entonces, ustedes van a decir, bueno, sí, ya sabemos eso, pero entonces, ¿cuál es la ubicación? Entonces, para nosotros estar, pues, más ubicados, esta como tal es la columna vertebral y ella se va a dividir en unas partes. ¿Listo? Acá las encontramos divididas por colores. Entonces, acá vamos a encontrar las vértebras, estas partes, las vértebras cervicales, las toráxicas, las lumbares, sacras y el coxis. ¿Listo? Entonces, estos mismos numeritos que ustedes ven acá, miren, del C1, aunque claro que acá, pues, en la diapositiva puse C8, ¿no? Pero vamos a ver que acá, del C1 al C7, ¿listo? Vamos a encontrar que se van a encontrar, ¿cuáles pares de nervios? Pues, los ocho pares cervicales, ¿listo? Acá, T1 a T12, los dorsales, entonces, encontramos acá como tal, los dorsales, vamos a encontrar del T1 al T12, ¿listo? Entonces, estos mismos numeritos son los que encontramos acá como tal especificados, ¿listo? Entonces, que los cinco pares lumbares, entonces, acá inicialmente, los lumbares en esta parte de acá, y esto del L1 al L5, ¿listo? Acá encontramos bien especificado. Y pues, las partes acá, sacras, quiero hacerles como una aclaración. Bien, estas vértebras acá se encuentran un poco fusionadas, es decir, no son tan móviles y se van a encontrar unidas, ¿listo? Si ven que acá no hay tanta la diferencia, no hay tanta división entre ellas, acá es un poco más fusionada. Y acá, en la parte última, última, encontramos como tal, el coxis, ¿listo? Entonces, a eso es a lo que hace referencia, entonces, estos numeritos que encontramos acá, son estos mismos que se encuentran acá especificados, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta el lugar, ahí encuentran la disposición. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Y, chicos, antes de que se acabe la clase, para que estén pendientes ahorita en cibercolegios, les voy a enviar un cuestionario acerca, pues, del tema que ya hemos visto, pero el cuestionario es muy sencillo, ¿listo? Para que lo respondan hoy mismo, es de la misma manera en que desarrollaron la evaluación del primer periodo, que es de selección múltiple, y cuando terminen, dan un clic en la tecla de enviar, ¿listo? Para que estén pendientes ahorita en cibercolegios, y, pues, estemos atentos para que hoy mismo se pueda generar la nota y demás, a ver si es posible subirla, o de pronto la otra semana, pero, pues, sí es necesario que ustedes desarrollen la actividad del día de hoy, ¿listo? Entonces, ya como tal vimos los nervios, pero, acá nos hace falta esta parte, ¿cierto? Que vienen siendo como tal los ganglios, que es la otra parte que va a conformar como tal el sistema nervioso periférico. Entonces, acá, vamos a ver que los ganglios van a ser agrupaciones de los cuerpos de las neuronas. Entonces, acordémonos que las neuronas son unas células con forma estrellada que van a tener unas dendritas y unos axones, entonces, los cuerpos como tal de esas células se van a agrupar en estas estructuras. Entonces, algunos ganglios se van a interconectar con los nervios, y eso es lo que va a denominarse como ganglios nerviosos. Hay que diferenciarlos de otro tipo de estructuras, que son unos ganglios linfáticos, ¿listo? Se van a encontrar como tal fuera del sistema nervioso central, ¿listo? O sea, no van a tener, digamos, no van a estar ahí inmersos. Otra cosa es que se van a conectar a partir de los nervios, y dice, son puntos de relevos entre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Están rodeados y protegidos por tejido conectivo. ¿Cuándo hay?